Ser Tristán nació en un país llamado Lyonés y su madre era una gran reina que murió cuando él solo tenía unas horas de vida. Al cabo de unos años, el rey, su padre, se casó de nuevo y tuvo más hijos, hijos apuestos e hijas hermosas. Pero su madre, la madrastra de Tristán, estaba muy celosa del príncipe, que era hijo de la primera esposa de su marido, e intentó envenenarlo. Cuando el rey se enteró, se enfadó mucho y ordenó quemar a la malvada madrastra. Pero el pequeño Tristán rompió a llorar cuando le comunicaron este terrible castigo. Corrió hacia el rey, su padre, y arrodillándose a sus pies, le rogó que perdonara la vida a su madrastra. El rey la perdonó y tras salvarle la vida, la madrastra no hizo más que adorar el suelo que pisaba el joven príncipe. Se crió principalmente allí todo el mundo le apreciaba y admiraba por su valor y la bondad de su corazón. Era músico, además de caballero, y tocaba el arpa tan bien como cualquier juglar, de modo que todas las damas de la corte se sentaban juntas y cuchicheaban sobre él. Deseaban que se enamorara de alguna de ellas, pero, aunque era la pura esencia de la cortesía y la caballerosidad, no deseaba casarse. Al cabo de un tiempo fue, como todos los jóvenes caballeros de la época, a la corte del rey Arturo y se convirtió en caballero de la mesa redonda, siendo aún muy joven. Luchó en muchos torneos y las damas que lo observaban se decían unas a otras, «¡Aquí viene ser Tristán! ¡Mirad a los leones de su escudo!», porque los leones eran el escudo de armas de ser Tristán. Entonces llegó un día en la vida de ser Tristán, que fue maravilloso y, sin embargo, muy triste. El rey Marco lo envió a Irlanda para rescatar a una hermosa princesa llamada Isolda, que había de ser la esposa del rey Marco y ocupar su lugar como reina de Cornualles. Ser Tristán partió en un hermoso barco con velas brillantes y camarotes de plata y oro. Llevó consigo su arpa, su escudo, su lanza, su yelmo y su espada. No sabía si no le esperarían muchas aventuras en Irlanda. En efecto, apenas llegó a Irlanda, encontró al rey, padre de la princesa Isolda, muy necesitado de ayuda ante los ataques de muchos enemigos. Ser Tristán puso su espada y su lanza al servicio del rey y la ayudó en muchos combates, hasta que la princesa Isolda empezó a pensar que el joven caballero que había acudido a buscarla a Cornualles era el mejor caballero del mundo, de modo que, cuando por fin zarparon juntos hacia Cornualles, después de que el rey de Irlanda hubiera vencido a sus enemigos, los dos jóvenes estaban ya más que medio enamorados el uno del otro. Sin embargo, la princesa Isolda se habría casado con el rey Marco y probablemente habría olvidado a Tristán de no haber sido por algo que sucedió en el viaje. Isolda había llevado consigo a su dama de honor y la reina de Irlanda le había dado una bebida mágica en una botella de cristal con tapón de oro. Era una bebida de amor, un vino milagroso que haría que quienes lo bebieran juntos se amaran por siempre jamás. Esta bebida de amor, dijo la reina, debían beberla Isolda y el rey Marco el día de su boda. Pues bien, hacía calor y el mar centelleante parecía acentuarlo aún más, y ser Tristán se sentó en la cubierta del hermoso barco bajo el sol y tocó su arpa para la bella Isolda. Cuando la dejó, ella le pidió que fuera al camarote y le llevara algo de beber, pues tenía mucha sed. Ser Tristán bajó y allí, sobre la mesa, vio una bonita botella de cristal con tapón de oro llena de lo que parecía vino espumoso. Se la llevó a cubierta la princesa Isolda, que la tomó con avidez en la mano, retiró el tapón de oro y probó la fragante bebida. Le produjo una deliciosa sensación de frescor y le pasó la botella de cristal a ser Tristán y le pidió que bebiera también un poco. Así lo hizo y entonces se miraron con asombro y embelesados. Habían bebido juntos la bebida mágica, la bebida destinada a Isolda y al rey Marco. Ser Tristán no habló, pero tomó el arpa, tocó y cantó la canción de amor más hermosa y triste que jamás se haya compuesto. Isolda estaba sentada con su hermoso rostro oculto entre sus blancas manos y sus oscuros cabellos brillaban como ébano pulido a la luz del sol. La brisa agitaba lúgubremente las velas del barco y las olas tenían un sonido triste, como si las mismas sirenas y ninfas marinas lloraran por el pobre Tristán y la dulce princesa Isolda. Y es que nunca, nunca dos amantes habían sentido un amor como el que se había escondido en la bebida mágica y que no podía terminar en un matrimonio feliz porque Isolda era la prometida del rey Marco. Así pues, Tristán llevó a su querida princesa a Cornualles y ella se casó con festejos regios y su apenado caballero se marchó y vivió muchas grandes y bellas aventuras por ella. Pero nunca pudieron olvidar lo que habían sentido cuando bebieron la bebida mágica y siempre fueron fieles el uno al recuerdo del otro. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales dirígete a leyendasmedievales.com y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com barra podcast.